Un comentarista real animó a Megan M.A.R.K.L.E. a hacer el manejo de dos horas para visitar a su padre enfermo en el hospital. ¿Estás de acuerdo? Vota en nuestra encuesta. Se informa que el padre de Megan Markel, Thomas Markel, se encuentra en un hospital de California después de sufrir un derrame cerebral. La noticia salió a la luz el martes 24 de mayo, cuando el presentador de GB News, Dan Gutton, dijo que el hombre de 77 años estaba recibiendo «tratamiento médico urgente» en el hospital. Gutton dijo que el padre de Megan debía aparecer en su programa GB News antes del jubileo de Platino. A raíz de la noticia, Tom Bower, un periodista que trabaja en la biografía de Megan, dijo que la duquesa aún no se había puesto en contacto con su padre separado, y la instó a ir a visitarlo. Dijo, Megan siempre ha dicho que es una persona muy compasiva. Y si la compasión fuera necesaria en este momento, significaría que iría al lado de la cama de su padre, a unas dos horas y media en coche al sur de donde vive, y le daría algo de consuelo y seguridad. Esperemos a ver qué pasa. Tomás fue subido a una ambulancia por paramédicos el lunes por la noche en Tijuana, México, y llevado a un hospital en Chula Vista, California, según informó TMZ. Según los informes, no podía hablar y tenía que comunicarse escribiendo sus síntomas en un papel. El padre de Megan planeaba volar al Reino Unido en los próximos días para estar en Londres para las celebraciones del jubileo de Platino de la Reina. En una declaración al Daily Mail, la hija de Thomas y media hermana de Megan, Samantha Markel, confirmó que se estaba recuperando en el hospital y dijo que solo necesita paz y descanso. Ella dijo, mi padre se está recuperando en el hospital. Pedimos privacidad para la familia, para su salud y bienestar. Solo necesita paz y descanso. Gracias por ver el video.